Las playas de Oregon son uno de los lugares ideales para visitar durante el verano, pero en ocasiones los niveles de bacteria en el agua pueden llegar a ser demasiado altos y peligrosos para la salud. Cuando eso ocurre, la Autoridad de Salud de Oregon, OHA por sus siglas en inglés, emite una advertencia sanitaria. Mientras esté vigente la advertencia, las playas permanecerán abiertas y se podrá seguir disfrutando de actividades regulares, pero se aconseja evitar cualquier tipo de contacto con el agua del océano y arroyos que desembocan al océano. El contacto con altos niveles de bacteria puede causar síntomas similares a los de la gastroenteritis, por lo que es importante lavarse las manos si llega a tener contacto con el agua. El OHA levantará la advertencia hasta que se determine que el agua está segura. Manténgase actualizado cuando se emita una advertencia en las playas visitando el enlace que tiene ahora en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!